Como parte de la delegación argentina que este año visitó Canes, Carlos Morelli cuenta cómo fue el proceso de selección de las películas que el año que viene participarán en el Festival de Pinamar y además traza un balance sobre cómo fue esta edición del festival más grande del mundo a orillas de la Costa Azul. Es fundamental para quien dirige un festival tener presencia en los eventos más importantes del rubro, el de Canes absolutamente el número uno. Yo personalmente hace muchos años que vengo a este festival he venido como crítico, como director de festivales, como funcionario del Inca y en este caso lo que estoy haciendo para Pinamar es desde la hora cero buscar lo mejor, entrar en contacto con las delegaciones de promoción de los países europeos que más me interesan y desde ya guardando obviamente los derechos de la secreta profesional puedo anticipar que me llevo de acá algunas cosas realmente significativas para la octava edición que haremos del 3 al 12 de marzo del 2012 y esa tarea se completa luego durante el año con la visita a otros festivales fundamentales que para mí son, en el caso de la promoción a la que debo atender básicamente en el segundo semestre del año los de Toronto y San Sebastián. Lo que tiene que ver con el argentino creo que ha sido una edición que ha demostrado que el cine argentino y la argentina pese a que este año no estuvo en la sección oficial el país y la cinematografía pesan mucho creo que ha habido un trabajo muy muy interesante de parte del Inca y de su presidenta Liliana Mazur y de su equipo con un stand que ha sido muy visitado con la presencia muy feliz del cine argentino en la semana de la crítica en la cine fundación, con el lanzamiento de la nueva edición de Ventana Sur con la presencia activa de directores de festivales, entre los que me cuento de periodistas, de distribuidores veteranos y otros debutantes o sea, la argentina una vez más se ha hecho notar en Cannes un lugar donde hace falta tener presencia para que detecten porque es tanta la cantidad de concurrentes, tanta la competencia, tanta la oferta que verdaderamente hay que tener recursos bastante suculentos para marcar una presencia y la argentina otra vez la ha marcado